El día de ayer en horas de la tarde, pasada la 18.30, nos avisa la damnificada, nos llama por teléfono de que habían ingresado a su domicilio. En razón de eso nos dirigimos hacia el lugar. Bueno, la señora sale corriendo, nos manifiesta que había visto salir corriendo a este sujeto, una persona de sexo masculino, lo veo de espalda, de porte pequeño, con malla amarilla, con musculosa y una gorra. Se inició un operativo cerrojo, teníamos justamente las motooperaciones que también colaboraron, se puso una búsqueda intensiva en el lugar, sobre la ruta, inclusive en las líneas de transporte, por ahí lo que sospechábamos también que podría haberse subido algún colectivo, pero bueno, no se pudo dar con este sujeto, si bien por intermedio de las cámaras se pudieron localizar personas similares, se las identificó, pero bueno, arrojó un resultado negativo, se levantaron rastros en el lugar muy buenos, que por ahí después servirán para acotejo para ver si esta persona está identificada. La damnificada lo que aduce es que había salido un ratito, y bueno, en su domicilio escondía una suma importante de dinero, cerca de 100.000 pesos en un bolsito portamatero, que lo tenía escondido en su habitación, y bueno, esta persona se dirigió al lugar directamente, como que tendría conocimiento de eso, y bueno, se sustrajo el bolso con el dinero. Ella dice que hace una semana que andaba con el dinero, y bueno, justamente hoy, ayer, bueno, tuvo esa desgracia de que se lo sustrajeron. ¿Este hecho dónde fue? ¿En qué zona? Este hecho fue en la zona sur, cercano al puerto, en la John Parry Jones. Zona sur casi da hacia el campo sobre la Marcelino González, la vivienda. Justo en una esquina, un lugar solo, descampado, con muy pocos vecinos, eso también por ahí tiene un poco de... Y bueno, y hace una semana, unos días, que se habían venido a vivir a la villa. Gracias. Gracias.